Ok, sé que dije que cambiaría un poco de contenido Es más, estos dos videos se demuestra que lo intenté Pero me quedé sin ideas Así que, ¿qué tal si íbamos a una expedición a la Antártida? Que es lo peor que podría salir Bueno, y por mientras Me estaré terminando este batido, Wumpa Buenas, aquí estamos en el Mundo Limpo Digo, en el Himalaya Bueno, no sé dónde estamos, pero vamos de excursión, si o no, mi compu Vamos a subir muy lejos, pa Tengo desconfianza, Wumpa Estamos aquí con el Mugman, más conocido como el Mr. Atomic Y con el Legacy, más conocido en los Bajos Mundos, como Martín Los Bajos Mundos Lo primero Usted tenía un traje, weón Sí, o sea, primero lo primero La equipación Las botitas A ver El coso este Esto y este último, aunque no me quede Pero usted tenía una skin Sí, 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 tranquilo Ya me la voy a equipar Una barra no te tira Y nos ponemos las pintas Bro, esas zapas Jordan, bro Esa camisa Esa camisa Gucci Esos pantalones ahí Ay, no Ay, papus Aquí comienza mi transformación Oja Porque dije Espérate, me falta Bueno, esto Que yo sepa, eran pantalones más oscuros La chaqueta Así Y listo Y listo ¡Ostras! Espérate Espera, los zapatos no eran los zapatos Los zapatos, espérate, los zapatos Eran rojos, creo Ahora sí Ahí está Ahí está No, 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 no Es canon Es canon Es canon What the fuck Ay, bueno, amigo Ya el peito Oye, amigo Al test kit Oye, mira What the hell Ya va Ah, no Cae dos Creo que Una es como Una es calva Y la otra no Bueno, dejando la broma Vamos de excursión Tengo que hacerlo por mamá Se lo prometí Se lo prometí Bueno, un pibe sin piernas Pudo subir El problema Nosotros sí tenemos piernas Y nos van a congelar Aparte somos como Medio Medio Pendejos ¿Por qué lo dices? No sé, porque Creo que Cometer error Y caídas Tontas Ay, no Miran, esos papus están por allá Nosotros Nosotros vamos allá Así de una Nosotros llegaremos A la cima Hasta el final Hasta el final Así es Por cierto Creo que va a haber una parte Que ya va a valer No, ayer ve Ya me estoy bien Ya me estoy Fíjate Uno no puede Ostras Sonido de ambientación No entiendo Se la ha jugado Se la juega El señor atómico Claro que sí No entendía No entendía que Ya No entiendo Si esa cosa está contiendo tanto ¿Por qué no se cae? No sé Bro Está raro eso Calentamiento global Claro Él va a congelar Ah, verdad No me acordaba De los igloos Porque está notado Que los igloos A pesar de todo Adentro Puedes meter fuego Y no se derrite Ah, mira tú Vea que O sea que ya Puedo sobrevivir Sí, luego entro Un oso polar Y ahí sí Que hace No Terrible Pero antes de todo Vamos a ver este mapa Tenemos Tres campamentos A los que llegar Sí Cada uno más peligroso Que el anterior ¿Entendé? Pide Sí, sí, sí Ya lo estoy viendo aquí Todo Analizándolo Ostras Y apenas estamos Bueno, bueno Bueno El que persiste Le ha persim Alta Para hacer Ay, esos novios A ver Este mago ¿Qué pasa aquí? Su amigo murió Bueno, sigamos Les valía un pingo La vida de los otros Ay, no De uno Ok Ay, no Esta parte no Esta parte Caen hielitos ¿Sí ven? Ay, no Esos hielos No Que papupo Una buena Coca-Cola Para nada Ahora que lo pisamos Es el oso Coca-Cola Para nada Mucho chiste y todo Pero la estoy sufriendo Yo creo que Eh, ojo Ahí va a caer un hielo A ver Pero me mentiste Me va a ir Ahí está Ojo Ahí cae otro Sigue, sigue, sigue Ya, salta Uf 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 Uy, te vi atravesando La madera Yo caí Me caí Ay, no Este, no Espérate Me pongo en primera Perdona La verdad No sé Cómo saltar Ese man Está especiando Mi muerte Pero ¿Por qué Estás Lo hace? A ver Baja un poquito Baja un poquito Listo Ahí sí Te va a poner Un buen salto Uf 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 Que se cae No, ya Ya, ya Easy Ya el resto Del camino Easy Easy Ah Olvidé ponerme los guantes Pero me da igual Ah Yo llevo guantes Desde No veo nada Desde un siglo Ostras Ostras Por donde Por aquí Por aquí No, no, no Espérate Pues Creo que nos va Es que creo que nos va Vamos a seguir rectos Y nos vamos a caer Por un hueco Bueno Transición epic Bueno, sigamos Tenemos Tenemos que lograrlo Señora, tenemos que lograrlo Por nuestro país Por el honor Yericoles ¿Y esto cómo me pasa? Eh Ostras Creo que me caí aquí Uy 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 Párase Uy No No Mi derecho No te frenes La cacheta Madre No 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 Uy Paz Sentí como algo Cuando nos dos Acuerdos Es que este mal Se frena Y seguía Y me ponía nervioso ¿Qué dice aquí? A ver Dice Que hay que ser veterano Bueno, sigamos Vale, vale, vale Increíble No lo somos Soy amateur Somos explorador Ah, no Somos principiante avanzado No, yo soy amateur Amateur Ah Ah Ah, porque te hiciste dos veces este huevo, bro O sea ¿Y por qué no? Eres mayor que yo Tienes más rango que yo No puedo crecer Ah, un día que estaba con el Legacy otra vez aquí Yo que nos perdimos Y vi Nos perdí Más bien Más bien me morí O más bien Me doblé la pija Y luego me doblé un pie No Y se te congeló el huevo Para rematar Eso es lo curioso Ya no tenía huevo No No, ¿quién hizo este puente? No, no ¿Esta es ingeniería o qué? Cuando sacas 10 en matemáticas Vamos Vamos alto, amigo ¿Tú puedes? Ahí va Ahí está Ese es Ey, espera Nosotros creo que nos perdimos en cierta parte Espérate Voy a mirar A despedir un momento esta gente Este map Ostras Ostras Ojo Ahí va Ahí va ¿Le saben? Ah, ¿le saben? Le saben No, no, no Queriendo que se caiga No, tampoco Yo no soy así No, sí Yo no te enseñé eso Yo no te enseñé Yo aprendí el mejor La verdad Tal vez en otra dimensión ¿Quién sabe? Tres colombianos y dos chilenos Vamos a ver quién llegamos Estamos en el monte Kirkpatrick A ver Mapa Ah, sí Estamos en medio camino técnicamente Bueno, sigamos Estamos a un 10% Creo Lo que vamos a sufrir aquí Ok, papus Siente usted esto Tomaría un poquito de agua Vale, vale Ay, sí es verdad 36, bro No, ya noto Digamos Ok, es de noche Y aquí es donde No, no ve nada Prendan su linterna Ok, papus Deténganse Por ahí Máscara, gafas Y luz Y seguimos Máscara Ahí está Ahí está Fachas, ¿eh? Ok, la luz Uy, ¿qué le pasó? Tipo Qué susto Y el vacío Y el vacío ¿Se escucharon eso? Me asusté un buen No Ostras Son las almas Son las almas En pena que no lograron Pasar eso Como aquí Ostras Tipo, yo veo ese Parce Yo veo ese fondo Y la verdad Sí me aterro La estoy pasando mal Cada salto ¿Eh? ¿Qué va? Este man no hizo Las olimpiadas de salto Porque no le ha Y yo menos Me fracturó un pie ahí Salto Caigo mal Y quedó Quedó chuega Quedó chuega Ostras Pero es que está descalgada Sí me ha Ok, papus Esta es la zona Más fácil Se cae yo Ay, es verdad Sabrá Por un salto mal hecho Creo que me di en las pinis ¿Qué dice aquí? Volada de Espera Exploraciones Ok, papus Esto es lo peor ¿Qué pueden hacer En una expedición Meterse al agua? Pero igual Este juego No es realista Estamos a 80 Ostras Ya, ya, estoy aquí Bueno Por un poquito de agua A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No lo sé Estamos en el campamento 1 Bueno, ya estamos en el Creo que en el campamento 1 Ok Creo que subiendo esta montaña Ya llegamos Vale, gente Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sigamos a este ritmo Y estaremos en el 2 Muy pronto Pero ya el 2 Es un camino bastante más largo Complica la cosa Hemos llegado Hemos llegado al campamento Sí Let's Fucking Go Ahora Ah, no Es aquí Es por allá Se me ha tocado ¿Se acuerdan que yo Respawnía y no haber tocado El círculo No, es verdad Tocamos el punto De checkpoint Nos rehabilitamos Con agua Y comiendo Hey, de hecho Hay bengalas Rellenamos de agua Y también Barras de energéticas Y barras Perfecto A una milla No parar No parar Tranquilo, bro Yo lo paro Apuesto que ni decía eso ¿Qué? ¿Te arreglas? ¿Qué está pasando el tiempo? Pásame rápido Pásame rápido Ah, ah, ah Son las 7M Uno llega Al final Y está todo viejo acá Es que el tiempo aquí No, hombre Oye, ese pie ¿De allá qué? Ah, es un medicano Ah, no, es un medicano Es un italiano Es un italiano Es un italiano Es un italiano No No Funado Y tengo Twitter Bueno, eso lo va a cortar Para que no No digan Creo que son La bandera de México Creo que son los colores Pero Poltea horizontalmente Ajá Y La mitad Bueno, la verdad No sé Yo ya no conozco Ningún país Si no es azul Si no es amarillo Si no es amarillo Azul y rojo Yo no sé nada Como Ecuador y Perú Y yo Este Brasil O Brasil Bueno, Sebabu Es un experto Lo seguimos Va Pero si se muere Nos morimos todos Y le empujamos No No ¿Por qué no? No somos Y No papu O sea Es matar o ser morir No Bueno En este momento No estamos en la parte Donde Vale Eso Pero ya no No estamos Acercamos Poco a poco A ver Si Si Para Ok Aquí empieza Uy Aquí empiezan Los saltos De infarto Uf Y la Más bien Las caídas De infarto Uy Uy Ojo Que este Más destaque Se cae Seguimos Callate Eh Si vos quise con la luz Espérate Le quitamos Ey verdad Yo también Y seguimos Aquí Hay momentos riesgosos Porque aquí uno se cae Muy fácil A ver Es eso Eso es cacao A la verga Si 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 Talía A ver Que padre Tenemos patas Es un ravioli Es un pala Parkour 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 A ver Ustedes Le atomi Siempre por detrás No sé por qué Es que me cuesta Escalamos De algún modo O no es por aquí Así es por acá Ahí es Por acá Seguimos al señor A ver Ese man tiene Un bolso bastante Epi Yo creo que Se las va a todo Oh mira La gente lo logró Oye Gracias Tírame una drop Tírame una drop La caja de suministro Comida Comida No ya sé Véalos Véalos La típica Cuando hay un helicóptero Y te la pasas mirando Sí Sí Yo estaba haciendo algo importante Pero Pues A ver Ay no Ah bueno Como vemos Allá abajo Alguien se murió Porque No dio un buen sal La sentí Por ejemplo Yo no sé Quién inventó esto Sí o qué Uy no Para Uy Se la está riendo El Atomic Es que si me muero No El italiano Nos abandonó Ah no Míralo Es que no me alcanzan Es que no me alcanzan Las Jordans Papu no entras Unas Jordans Cuando tienes una Nike Una Snake No entiendo ¿Qué es esa avalancha? Porque yo nunca vi Una avalancha Bueno Papus Ah también Eso tampoco Lo podemos agarrar Así vos A mentir Bueno aquí Hay que dar Unos buenos saltos No Para Esta cosa No Vemos a un tipo Aquí muerto ¿A qué le importa? Esta cosa No Que me caigo ¡Vale! ¡Go! Let's go Se la reviví Es que en esa parte Fue donde yo morí La última Ay no Prueba Papus Pero esta vez Lo logremos a la primera Conseguiremos tener Con las tres vidas Lo averiguaremos Lo averiguaremos ¿Qué tal este pibe? Este pibe Nos va a guiar Ese pibe Nos guía a la victoria Ya no No como el otro guía Que se nos cayó Y se murió ¿Sí o qué? Vaya guía Uy pa No sabía Que había un hueco ahí Uy para Uy Por mucho aprieto ¿No qué? Bueno pues Podemos aguantar Ya íbamos A mitad de camino En el monte Coman barrita Estaba a 50 yo Me encanta porque creo Es como el sonido De un turn Otras A ser de hoy Chicos Y saber como si hubiera un turn En online Sí Ahí está No 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 Bueno vamos Todos somos tú y yo Y ese Continúo Voy por ustedes Caballeros No sé Este man dio un salto Y no entiendo por qué Voy a intentar A irme para allá Bueno Pero váyanse Vayan Bueno Nuestro amigo Nos habla de más allá Seguiremos en nombre de él Aquí está mamaco Y también está Boogieman Sí 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 Aquí está Me lo saludas Es decir Que me dé un disco De Elvis Presley Ey bro Salve Esta parte Uy Uf Uf Uy marica Estoy que me Estoy que me caigo Ay no Ay ay Siento que me caigo Me caigo señores No Tengo las piernas Tensas Aquí en esta silla Ay no Ya estamos en el final Ya estamos en el final La cuestión Es no caerse O sea La caída Puede que se ve muy corta Pero Es cuestión de perspectiva Ajá Este pibe Como queda saltando No sé si es Mejor idea Ahí voy Pibes Ahí voy llegando Poco a poco Uy Siento una escalofrilla En la espalda A ver Pa ya A ver Solo es esto Solo es pasar Esta última cuerda Por favor Le tengo una ansiedad A las cuerdas Ahí voy Uy Ay Dios Ay Dios Como Dios Esta fuerte Cálmese No me puedo calmar Ok Ya estamos en el final Ya Ya Yo creo que ya Me puedo calmar No me puedo calmar Ahora Seguimos Y listo Ya Llegamos Es pirón No la pensé Solamente corrí Ok ¿Dónde vas? Mómenos Otras Bueno Canción de Spear Turns ¿Algun actualista? ¿No? ¿Y después? ¿No? ¿No? Te lo juro que no quise saltar allá Tienes que continuar sin mí ¿Qué hiciste? No, no puedo creer Te juro que no quería Sí te iba a hacer caso Pero como que el mouse se me fue Y se fue para el otro lado No, tipo, no Otra vez no, ahora sí Mudo aceleración por mí Me cago en la puta No, pibe, esto lo hacemos los tres Pide, escuche Tienes que hacerlo solo Bueno, o con Edema también Yo ya estoy muerto Escuche Escuche No Debemos seguir Nadie se puede caer atrás Tipo, estabas al ladito Debes continuar A ver Prometo hacerlo de nuevo Pero te juro que no te quise desobedecer Simplemente el mouse como que se me fue Vaya cagada O sea, papu, era hacia atrás Más no de frente Imagínate Porque de pronto te quedas atrapado en la montaña Caes al otro piso De pronto te quedas algo de vida Pero llegas y te saltas la cuerda Pero mejor ve la segura Va Yes Por fin nuestro para llega Mirenlo allá Mirenlo Lo logré Lo logró después de morir como dos veces Nunca No, a la primera A la primera Sino que quise hacerme Es que se me olvidó las Ay, se me olvidaron los zapatos Tranquilo Aquí está la equipación Hueso Listo, pa Su ni un nec No, no No, no Casi lo leo Tipo así de la nada Pero no No, yo sabía No, papu Papu Es que esa cosa se Se mueve No, es que No, no Yo no me arriesgo Yo No llegué tan lejos para morir Uy Eso ya es otro nivel de profesionalismo Salto, 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 salto Vamos Ahí Papu, no te me caigas Ya estamos en la recta final Bueno, semifinal A ver Mira mapa Estamos en el campamento ¿Verdad? Sí Vamos para el 3 Estamos a nada Estamos a nada Y listo No me quito Bueno, seguimos Seguimos nuestra expedición Bueno, creo que lo siento Creo que Se siente Digo, sí que se siente Siento un yeti Será Yo ya tengo congelado Todo Pero va a valer la pena Uh, espérate Uh, salto, salto, salto Uy, ¿aquí qué? Eh, las caderas deslizantes Aquí fue que yo me caí Oh Ay, Dios Esta parte no la entiendo Ok, el papu nos enseña Ah, mira, pero no hay que saltar Ponemos O sea, bloqueamos la cámara Y subimos Ah, pero así más fácil No has podido, tipo Uy Aquí fue que me caí Ah, me voy bien Atomic, no me decepciones Atomic No Bueno Es mi cadáver Sí Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no saltaste? Voy a intentar la otra vez Bueno papu Esta vez creo que no te podemos esperar No Abandonenme Ya tengo que ir sin él Bueno vamos Solo somos tú y yo Y este pibe Bueno un colombiano Se nos fue señores Solo quedamos dos colombianos Colombianos Y seguimos Ahí está Ese es Listo papu De verdad no lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo me vas a dar esa decisión? Lo siento papu Hágale que yo Te voy a hacer un venio No Descansar Continuar El panada se nos fue Un Mamaco ¿Cómo? El italiano sabe Italiano Eso sí es italiano No sé Es que esa Ahorita investigo esa bandera Me da como curiosidad Italia Sí Italia Es de Italia Entonces por qué habla español Yo creo que se está haciendo el baiter A ver papu Esto yo nunca lo he comprendido Ahí va Digamos aquí Pero es que aquí Debería haber como una bajada No, no, no Bajada no Si gana ese pibe Ese pibe se la sabe Mira la mochila Oh Tipo Me da miedo Saltar eso Exacto Yo no voy a saltar eso ¿Por qué confían tanto en el chip? Sí Sigamos por aquí Sigamos por aquí Y listo tipo O sea No era tan difícil No, yo creo que el otro Lo puede recuperar Espérate Iré a verla Ah, cree que es muy Ay Ay, no Bro Ahí está Ahí está Ahí volvió Sí, pero solo Sigue por este camino De Jofi Derecho Ya, ya Se la pasó Estoy al 40 Bueno papus Es el final Es la recta final Escuchen los sonidos Es el agua Es que va a caer un tron Pero bien Agua Recuerda Tengo que aprender A hacer captura y movimiento Bueno Sigamos por aquí Y A ver No sé por dónde Yo sé que hay una bajada Tipo O sea Esto yo creo que me lo sé Una bajada Brother Pero Mira el camino Que te falta Armar No Creo que es más adelante Uy Un momento Está confiando Está confiando Mucho en ese tipo O con eso O sea Estoy confiando en él Porque él Ya se la pasó Siete veces Ah, pues sí Es que sí o sí Es bajando Por aquí Vamos Crescito Tú puedes Vamos O sea Sin que estarse Vida y todo No, no, no Ay Dios Brother Relajado Ahí es Uy Te busqué Se me está parando Se me está El corazón Ay No puedo ir a ver Colocando más escaleras No Siga saltando Es por allá Solo dígalo Sigamos Hay que confiar O sea Uno de los Los apóstoles Confió en Jesús Para poder caminar En el lago Y cuando dejó De confiar Se cayó Ahí encima Uy ¿Qué es esa cochina? Literal Ey La gravedad Aquí Qué vos La gravedad La gravedad También sea un pico De hielo Más bien Las físicas Ay no Hay un pibe aquí ¿Dónde? What? ¿Y esas escaleras? What? Ah, como dije Había una bajada Ay no No, tipo Yo no salto a eso Bueno Si o si Tienen que tirarse Oh Casi me caigo Parce Hay un hueco ahí Esa es buenísima Let's go Vamos Vamos Hay un canadiense No Dígalo Cambien de Ah, no Ese man no lleva Ni uno Caer Creo que no es necesario Caer tan Tan alto Bro Ya está Ya llegaste Bro Por fin Lo logramos Lo estás viendo En el cielo Lo estás viendo Lo estoy viendo Hijo Tenemos La bandera Nos da mis bolitas Y Quédate conmigo Aquí un momento Lo hemos logrado Decime que Nuestro amigo Allá arriba Viéndonos No puede llegar Con nosotros Pero Es un nuevo amanecer Ya parezco Como si fuera el sol Aquí En fin Entramos Entramos Legacy No No Legacy Rápido No 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 Bueno No Pero este ¿Por qué se distrajo? Ay Bueno Aquí Pausan los créditos No 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 Al Bueno, espero que les haya gustado Si es así me pueden regalar una suscripción Y un me gusta, no les cuesta mucho Bueno, mi batido se acabó Así que iré por otro Ah, pero ¿qué pasó aquí? Mi debería está vacío Bueno, ¿y ahora dónde estoy? ¿Y tú quién eres? No, yo debería preguntarte lo mismo, bro No, yo pregunté primero Pero yo usé mi exodia de mi bolsillo Bueno, no importa ¿Qué hacemos aquí, en el vacío? No lo sé, bro Solo veo una pantalla flotante ¿Qué es esa wea?